Muy buenas noches. Bienvenidos a la séptima versión de los Premios Caleuche. Gente que se transforma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidas y bienvenidos a esta séptima versión de los premios Caleuche. Y qué mejor comienzo que este tremendo viaje por el tiempo, impactante. Me voy a poner por acá para que las puedan aplaudir y los puedan aplaudir a todos. Bailarinas, bailarines. Cuerpo de baile de Claudia Miranda. Se pasaron. Muchas, muchas gracias. Chiquillas, chiquillos, gracias. Yo sé, y lo tengo muy claro, que no se habla del cuerpo de nadie. Me parece perfecto, pero vamos a hacer una excepción con el cuerpo de baile. No sé si les parece, porque estuvo tremendo. Fuerte el aplauso. Hoy es una noche muy especial, porque Chile Actores está cumpliendo. ¿Ustedes saben cuánto cumple Chile Actores? 30 años. En 1993, un grupo de 52 actores liderados por quien está acá, don Luis Alarcón. Al lado de Delfina Guzmán y Carmencita Barros. Formaron un colectivo que por primera vez se ocupaba de los derechos de propiedad intelectual y el bienestar de nuestros artistas. Hombres y mujeres, por supuesto. Porque no sé si ustedes saben que las mujeres ya no lloramos, ahora facturamos. No, no es tan así. Lloramos, por supuesto que lloramos. Las teleseries, las películas y en la vida real también. Hombres y mujeres lloramos. Pero gracias a Chile Actores también facturamos y también está bien. Y ojo, que no solo en Chile, representamos a más de 30 países. Y si quiero en esta ocasión mandarle saludos especiales a Burako Sidit, a Kagatay Ulsoy, a Kivang Tatitok, a Latuba Uyuskutun, a Berenzat y Kansudare. Que son, los pueden googlear, son actores y actrices turcos. Ah, eh... No, porque están teniendo un despliegue mundial que por Dios que recaudan. Entonces también les agradecemos. Y por supuesto, hoy también vamos a premiar. Porque a eso vinimos. Hoy entregaremos el Caleuche a las mejores, por supuesto, actuaciones audiovisuales del año 2022. Estamos transmitiendo en vivo y en directo por Radio ADN y Televisión Nacional a Chile y el mundo a través de su señal internacional. Estamos completamente en vivo y en directo. Son las 6 de la tarde, la gente lo puede... No, no es cierto. Chiste viejo, chiste viejo. Oye, suponemos que si esta transmisión tiene publicidad asociada, pagarán los derechos correspondientes. No, es broma, es broma. No, no es broma. Oye, hoy también habrá música, habrá humor, intriga, misterio, suspenso, llanto, harto alcohol en el backstage. No, no, broma, broma. No, no es broma. Es que... Los actores. No, así es broma. A continuación, recibimos a la presidenta de la Corporación Chile Actores, cuya gestión siempre nos ha llenado de esperanza. Recibimos en este escenario a María Esperanza Silva. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por acompañarnos en esta séptima edición de los Premios Caleuche, Gente que se Transforma. Gracias. Quiero saludar primero a las autoridades que nos acompañan, a la ministra de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, doña Julieta Brodsky. Buenas noches, muchas gracias por asistir. Y ahora que la veo aquí a la ministra, no le voy a pedir nada, ministro, no se preocupe, pero que la veo aquí, me acuerdo inmediatamente del sitio ondamedia.cl, así que si no lo conocen, ahí pueden ver todos los trabajos audiovisuales chilenos, todos muy buenos, y por supuesto pagar los derechos también de propiedad intelectual. Bueno, quiero seguir saludando al director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, don Jorge González Granich. Gracias por acompañarnos. Al gerente de programación de TVN, don Roberto Cisternas. Gracias a los directores del directorio de TVN que nos acompañan, a todos mis colegas, a todos muy, muy buenas noches, y por supuesto a nuestro director general de Chile Actores, más conocido como Charlie Chin, chileno, pero su nombre es Rodrigo Ayla. Gracias, Rodrigo, por todos estos años y por aguantarnos. Y como siempre, agradecemos también a Acceso TV por estar presente en el único espacio donde se celebra el talento y la creación de los actores y actrices chilenos. Me parece que es una muy buena señal que esta señal, TVN, se haya sumado a nuestros premios Caleuche, gente que se transforma. Y porque es en este canal donde se han realizado grandes y entrañables producciones dramáticas que aún se siguen comunicando públicamente, que se siguen dando y que la gente las sigue con tanto cariño. Quiero pedir un aplauso para todos los directores y los guionistas audiovisuales. Esperamos que muy pronto todos los canales de televisión reconozcan los derechos que por ley les pertenecen. Porque si ustedes se dan cuenta, directores, guionistas y actores, formamos una tríada imprescindible en la industria audiovisual. Es súper simple. Sin nosotros no hay cine, no hay series, no hay teleseries. Y la ficción es la columna vertebral de las plataformas digitales y de la televisión abierta. Las producciones dramáticas fidelizan a la audiencia, crean identidad, hacen que nos identifiquemos con nuestras historias. La ficción cautiva. Hoy nuestros derechos están ampliamente reconocidos en la industria audiovisual. Costó, pero se logró. Los actores estamos protegidos como intérpretes. Pero lo cierto es que no solo interpretamos los actores y actrices, trabajamos co-creando nuestros personajes. Les damos cuerpo, voz, pensamiento y corazón. Con ese mismo corazón, con esa misma pasión, Chile Actores está cumpliendo 30 años. Y no solo el comienzo fue difícil, ¿eh? Hace un par de años nomás nos acusaron de monopolio ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y en el Tribunal Constitucional también nos llevaron y nos acusaron de inconstitucionales. Y una vez más salimos airosos. Así que... A pesar de todas estas dificultades, nos hemos transformado en una familia con más de 3.000 integrantes. Actores, actrices, bailarines, bailarinas, doblajistas, humoristas. Y también representamos a colegas artistas de más de 30 países. Por todo lo que hemos logrado, quiero agradecer a nuestro primer presidente, don Luis Alarcón. Luchito, muchas gracias por todo lo que has dado y por lo que sigues dando. Gracias, Lucho. Gracias, Lucho, por todo lo que has entregado, por todo lo que has dado. Y con toda mi admiración, quiero recordar también a Liliana Ross, que presidió Chile Actores durante 10 años. Es muy importante también agradecer a cada uno de ustedes que está aquí en este teatro. Queridos colegas que desde sus espacios creativos aportan a la cultura de nuestro país y a la dignificación de nuestra profesión. Chile Actores seguirá siendo su mejor esfuerzo para que la industria audiovisual se fortalezca y podamos ejercer nuestro hermoso oficio en espacios libres de violencia o de discriminación. Y con nuestra Fundación Gestionarte seguiremos protegiendo, cuidando y queriendo a los nuestros. En esta fiesta también celebramos a los queridos compañeros y compañeras que nos dejaron durante el año 2022. Con todo nuestro respeto y admiración, hoy recordamos a quienes partieron, pero siguen aquí y en este teatro y en nuestra memoria. Ana María Martínez Jaime Mondría Jorge Chino Navarrete Fedora Clivadente Ezequiel Tapia Rolando Zil Bien, ahora estoy más tranquila. Me tomé un cuartito y ahora... No, no. El backstage. No, que uno se pone... Ustedes son un público difícil. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Tienen esa conciencia? Qué bueno, qué bueno. Porque esto, esto que estamos haciendo acá, esta premiación hermosa, los premios Caleuche, son la única instancia en la que los actores y actrices tenemos la oportunidad de reconocer el trabajo de nuestros colegas en teleseries, series y películas. Y eso es muy bonito y es muy importante. El público, eso sí, aquí en cámara, a esa. El público también tiene voz y voto en los premios Caleuche. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que entrar, gracias a la plataforma e-voting, entrar a www.premioscaleuche.cl, presionar la opción votar, elegir su favorita o favorito y confirmar su voto. Es fundamental que tengan la cédula de identidad a mano para autentificar, ¿ok? Pueden votar por cualquiera de las nominadas o nominados de esta noche. Y vamos a dar inicio a la premiación con la categoría Cine, premio al mejor actor de soporte. Este año hemos incorporado la tecnología, la inteligencia artificial y tenemos nuestra propia Alexa, se llama Elsa y la verdad es que es mucho mejor que Alexa. Quiero que la saluden. Elsa, ¿estás por ahí? Hola, Javi. Estoy muy bien. Te escuchas perfecto. ¿Estás preparada para esta noche? Siempre dispuesta. Oye, un fuerte aplauso a nuestra querida y admirada actriz Elsa Poulete, quien con su maravillosa voz nos va a estar acompañando en vivo y en directo esta noche. Ahora sí, damos inicio a esta premiación. Aquí comienza la fiesta del Caleuche. Comenzamos con la categoría Cine. Y para presentar los nominados a Mejor Actor Soporte, invitamos al gran actor Gastón Salgado y la talentosa actriz y reina del podcast, Elisa Zulueta. ¡Bienvenidos! Muchas gracias, Elsa. Buenas noches. Hola, hola. La reina del podcast, ¿ah? Sí. Bravo, bravo. Oye, Elisa, con todo respeto, pero podcast, teleserie, radio, dramaturgia, dirección, déjate uno. ¿Y tú? ¿Yo qué? Tú por lo menos está inominado. O sea, en dos categorías. Está inominado el mejor nominado incluso. Yo huevo. No importa. Lo voy a hablar con la organización después. Pero me importa porque no tengo ego. Cero ego. Soy de esa actriz cero ego. No como algunos colegas que son más egóticos, que no dejan hablar, que acaparan todos los diálogos. Claro, porque... Porque hay gente así. Y si yo me pongo a pensar, se me ocurren varios. Y varias. Pero yo no soy así. A mí me gusta compartir, dejar hablar, dejar hablar, que nos expresemos porque es un oficio en comunidad. ¿Cierto? Sí, porque muchas veces... Los nominados a Mejor Actor de Soporte. En categoría cine, son. Néstor Cantillana, por Lo Castillo. De momento que solo acá, mamá se tiene el auto. Alejandro Goytz, por De la noche a la mañana. Oye, me llaman este güey, me dicen. Te voy a hacer un güey de toda raja. Paché, una personalidad argentino. Tú eres Ignacio o no eres Ignacio? Hugo Medina, por 1976. Tiempo después, aparecieron en Argentina. Asesinados. Nicolás Sepúlveda, por 1976. Esté contacto. No tengo como liberar a mi compañero. Michael Silva, por inmersión. ¿Vaya a decir algo o no vaya a decir algo? Y el ganador es... Hugo Medina, por 1976. ¡Bien! 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 Muchas gracias. Me siento muy orgulloso porque vienen de mis propios colegas, actores y actrices. Eso es fundamental. Que nosotros reconozcamos y que sea reconocido por mis colegas es algo muy importante. Me llega al corazón. Quiero decir una cosa. Este reconocimiento es en una película en que lo importante es el trabajo colectivo. Quiero agradecer a la directora, a la violista, al productor, a todo el equipo y a mi colega, fundamentalmente a los colegas con los que me tocó interpretar. Uno hace un buen trabajo interpretativo cuando tiene el cariño y cuando tiene una buena comunicación con tus colegas. Cuando tienes una buena actriz al lado, es muy fácil actuar. Es muy fácil hacer una buena interpretación. Quiero recibir esto en nombre de todo el equipo de esta gran película. Muchas gracias. Seguimos con la categoría cine. Esta vez con el premio a la mejor actriz de soporte. Para presentar este premio, recibimos a las cinco veces nominada a los premios Caleuche, María Gracia Omeña y a la multifacética Carla Melo, quien justamente hoy está estrenando su cuarto tema musical como compositora y cantante. ¡Qué lindo! Muy buenas noches a todas y a todos. Estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación a presentar este premio. ¿Qué te pasa? ¿A ti te gusta esto? Como de estar en vivo con mucha gente. Me encanta. ¿A ti no? Me da un poco de vergüenza. ¿Pero por qué? No sé. Pero siempre. O sea, digo, entiendo que para la gente es muy importante conocerte más allá del personaje. Te vi en tu videoclip. ¿Sí? Por ti. ¿Te lo viste? Sí. Muy hermoso. Gracias. Muy jugada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lo pueden ver en YouTube? Síganme en Spotify. A mí también me da vergüenza cantar. ¿En serio? Sí. Mira, pero mira, estamos en un escenario. La gente te va a aplaudir. No, no, no. Aprovecha de cantar. Las nominadas a Mejor Actriz de Soporte en Cine son... Consuelo Carreño por Inmersión. Sí, no, no, no. Están esas personas adictas a medio de la... Paola Giannini por El Padeciente. Cuando tengo una enfermedad, yo veo una potencialidad. Naldi Hernández por El Padeciente. Amalia Casay por Un Lugar Llamado Dignidad. Amparo Noguera por El Padeciente. Y la gente está loca nomás. Está... El mundo está totalmente patafarrillado. Nadie entiende nada. No sepa el huele de nada. Ay, qué nervio. Estoy nervioso. Ay, qué emoción más grande. Muchas gracias, colegas, amigos. Qué hermoso. Debo contarles una cosa que me pasó, muy rara, que me emocioné mucho cuando me avisaron que estaba nominada este año por esta película. Quiero agradecerle a la Costi Fernández. Fue muy bonito trabajar con ella. Una película que yo siento que tiene, pero mucho amor detrás. Y que se hizo muy... Sinceramente, así, con mucho cariño, con mucho amor. Entonces, fue muy bonito trabajar con ella. Quiero agradecerle a mis colegas que trabajaron conmigo. Fue exquisito trabajar con Tito. Y nada, muchas gracias. Muy sorprendida y muy agradecida siempre y de trabajar en esto que me fascina. ¡Los quiero! ¡Los quiero! Y es momento de conocer al mejor actor protagónico, categoría cine. Le damos la bienvenida a presentarlo a dos actrices con dilatada trayectoria nacional e internacional, Fernanda Urrejola y Mariana Loyola. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Qué rico estar aquí. Qué rico tener a la Feña en Chile, ¿o no? Ay, gracias. Qué rico estar aquí en este escenario. Yo quiero pedir un aplauso para la Feña. No, no. Yo quiero pedir un aplauso a la Mary. No. Para la Feña por todo su trabajo, que obviamente ha sido un esfuerzo importante y una apuesta. Eres valiente mujer. Gracias, mamá. Y yo aplaudo eso siempre. Así que felicitaciones a nuestra querida colega que está haciendo cosas afuera. Y felicitaciones. Gracias, amiga. Muchas gracias. Es muy rico estar aquí. Muy rico estar aquí en mi país. Y voy a citar a nuestro gran Jorge González en esto porque el apego a la patria es como esa sombra que dan los árboles de la calle en que creciste. Así es. Y acá estamos llenos de árboles y árbolaz que nos cuidan y nos protegen. Y estamos muy contentas y contentos de que estén todos reunidos acá. Este es un espacio súper rico, grato, ¿cierto? Y tranquilo para estar. Así que un aplauso para ustedes también, siempre. La verdad es que se echa demasiado de menos a los compañeros y compañeras que han venido a Dios. Así es. Y sabes qué, Feña, te tengo una súper noticia. Yo sé que para nosotras, solo no para las mujeres, sino para todo el mundo, es muy importante. Chile Actores, la Comisión de Género de Chile Actores, presentó la campaña no es tu culpa, ¿verdad? Este es el tríptico. ¿Ya? Lo interesante de esto no es solo, por supuesto, prevenir los abusos, sino acompañar a las víctimas que han sido, valga la redundancia, víctimas de abusos para que no se vuelva a repetir, para que tengamos lugares seguros donde trabajar, para que sea un lugar tranquilo, lleno de confianza, porque a veces muchas actrices y actores nos hemos visto sometidos a violencia de género y eso no queremos más, no queremos más espacios de violencia, queremos espacios tranquilos para trabajar. Así que lo importante de esto es una muy buena noticia, ¿verdad? Muy buena noticia y ahora en Estados Unidos existen ya protocolos, protocolos muy estrictos para todos los rodajes, pero en especial para las escenas de intimidad. Porque es súper importante, como ya lo dijo la Mary, sentirnos seguros y un espacio de confianza seguro es muy importante para la creación. Así es. Pueden entrar a la página, por supuesto, de Chile Actores, ahí está todo. La Comisión de Género, quiero pedir un aplauso, ha hecho un gran trabajo. Y esperamos que todas las instituciones e instancias tengan espacios para hablar de violencia de género, para prevenir, sobre todo. Y este año va a venir alguien de Chile Actores, dos personas. Vienen dos expertas en escenas de intimidad, así que atentas y atentos. Y ahora, por favor, vamos con los nominados al Mejor Actor Protagónico de Cine. Así es. Alfredo Castro, por Inmersión. Qué bonito, pido por la mierda, por la violencia que hay, nos quieren cargar. Salvador Insunza, por Un Lugar Llamado Dignidad. Héctor Noguera, por El Padeciente. ¿De dónde sale este epifén? Creo que puedo iluminar a otros con propias sombras. Nicolás Poblete, por Mensajes Privados. Tú siempre has sido muy complaciente con tu tío Alfredo, ¿eh? Fuerte el aplauso para todos los nominados. Y el gran ganador es Héctor Noguera, como Sergio Graf en El Padeciente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Qué lindo! Bueno, sinceramente no me lo imaginé realmente, les juro que es cierto, que no lo pensé. Sobre todo pensando en la calidad de mis contrincantes, dije yo, ni cagando, pero resultó. Resultó. Y así que quiero dar, bueno, ¿qué otra cosa quiero decir en esta oportunidad es que dar las gracias? Y bueno, quiero dar las gracias, como dijo nuestro querido Hugo, el cine, ya lo sabemos, es un trabajo de equipo. Sin equipo, sin comprensión, sin cariño de equipo, no se logra nada. También quiero darle las gracias a mi mamá. Mi mamá no está aquí, está en otro lado, pero siempre me trae suerte. Y para que esta vez también me trajera suerte, vine con tu cartera, mamá. Y claro, no te quedó otra que darme suerte. Así que muchas gracias, realmente inolvidable este momento. Chao, gracias. Seguimos con el premio Mejor Actriz Protagónica, categoría Cine. Recibamos a las talentosas y multifacéticas actrices Blanca Levín y Yamila Reina. Buenas noches. Muy buenas noches, Yamila. Muy buenas noches, Blanca. Bueno, somos de la casa nosotros, de TVN, eso sí. Exactamente. Las dos estamos trabajando en este canal, ejerciendo roles distintos a la actuación, eso sí. Yo estoy de conductora de un programa del área de cultura, fíjate. Mira, y yo soy de programa Actualidad. Bueno, soy como la niña símbolo en este minuto de TVN igual. Sí, por. Estoy que me robo el premio, te lo digo, de la única forma que me lo gané acá. Total. Es que las actrices y los actores, en realidad no nos queda otra, ¿no? Como que tenemos que diversificarnos, por no decir sobrevivir. Tal cual. Todos creo que acá hemos hecho teleseries, series, cine, teatro, programas de baile, de canto, call center, vendí pan, no sé, todo. Sí, sí, yo también he hecho teatro, teleseries, cine, radio, conducción de programas, podcast, docencia, DJ, DJ, atendí mesas también. Como todos. Y por eso lo importante de nuestro trabajo es saber transformarlo, tal cual lo dice este premio. Y lo importante es saber que todos los actores en época pandemia tuvieron que hacer de Uber, vender pizza, trabajar en políticas, muchos de ellos. Absolutamente. Sí, es bien agotador, pero ¿saben qué? Es lindo igual. Es lindo porque eso nos mantiene vivos y vigentes. Ojo. Tenemos la tremenda capacidad de adaptarnos a cualquier situación y a cualquier escenario. Exactamente. Y por eso hoy queremos nominar a las cameoleónicas mujeres nominadas a Mejor Actriz Protagónica en Cine. Y ellas son... Grimaneza Jiménez por Las Mujeres de mi Casa. Me parece que es que la rosa no se miraba a otro lado. No. Aline Kupenheim por 1976. Nosotros no nos conocimos. No, no lo he visto. Rosa Ramírez por La Nave del Olvido. Yo quería sufrir a mí. Pero... Antonio Segers por El Castigo. No, no te tengo que aprender a acercar a mí. Escuchamos, ¿no? Aceptamos. ¡Mirando! Quiero quedarme aquí como más rato, Yamila. Sí. Qué lindo se ven todos, además. Sí, hermoso. Bueno, y la ganadora es... Chan, 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 chan. Aline Kupenheim como Black Bench, Black Bench en 1976. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Qué emoción. Estoy muy emocionada. Estaba difícil, tremendas, tremendas contrincantes. Así que lo valoro más que nunca. Muchas gracias. Gracias, por supuesto, a mis colegas tan queridas y queridos. Gracias por haberme votado. Gracias a Chile Actores también por crear, generar este espacio de encuentro, de reconocimiento mutuo, de afecto, de encontrarle el sentido a nuestro oficio. A eso hay que agradecerle al público, como recibió esta película. Quiero agradecer a Manuela, por supuesto, y a todo el equipo. Y bueno, y a la vida que me ha dado tanto. Muchas gracias. ¡Felicitaciones! Un aplauso fuerte para todas las ganadoras y ganadores de la categoría. Así cerramos la sección cine. Y nos vamos a un cortito corte comercial, muy reguete contra corto. Y ya seguimos con más premios y sorpresas. Ojo, que estamos... Es importante porque la gente que está en su casa, ustedes pueden votar el premio del público. Solo tienen que meterse a www.premioscarleuche.cl, elegir ahí la opción votar y votar por quienes ustedes consideren. No tiene que ser yo que estoy aquí como presentando hace cuatro años. No. No, porque eso está mal. No corresponde. Ay, voten por mí. Es como decir, ay, en marzo volvemos con casados con hijos por mega. Tampoco corresponde. No, no corresponde porque estamos en TVN. Entonces eso no se hace, eso está mal. Entonces no, ustedes voten a conciencia. La verdad que pueden votar por quien quieran. Nos separamos muy cortito. Y a la vuelta preparen, preparen palmas, porque va a estar sobre este escenario la fabulosa Natalia Valdebenito. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso con estos premios Caleuche, premiando los mejores del 2022. Premios Caleuche 2023. Viene este Teatro Oriente precioso. Saluden ahí a todo el mundo. Y llegó la hora del humor. Ella es una pionera del stand-up en Chile. Es una mujer que a través del humor toca de forma inteligente temas que nos identifican como sociedad. Recibimos en este escenario y es un gusto presentarla a la maravillosa Natalia Valdebenito. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Qué alegría! ¡Buenos parecidos! ¡Qué alegría verles! Estoy aquí mirando, por supuesto. ¡Qué deleite! ¡Compañero! ¡Qué deleite este! Bueno, buenas noches. Primero que todo agradecer esta invitación para poder estar aquí en este escenario de este teatro tan hermoso. Agradecer también porque estoy nerviosa desde el 2018 que no hago en televisión stand-up, que fue la última vez acá también. Pareciera que estoy de todos lados, pero no es así. Soy omnipresente. Más no. Y nada, agradecer esta oportunidad para poder comunicarme con las personas en su casa. Saludarles también. Y por supuesto a ustedes, compañeras, compañeros, compañeres que están esta noche acá, porque reciban de todo corazón mi respeto y mi gratitud por esta devuelta que siempre recibo. Ustedes me aplaudieron así fuerte, así. Ya, yo puedo llenar un teatro de gente que me odia. Así que es importante estar acá, ¿ven? Es importante. También le quiero agradecer a Chile Actores que me han invitado. Por supuesto, a Esperanza, al equipo de Chile Actores, porque me dijeron que tratara de ser lo menos polémica posible. Natalia, la idea es que sea piola. Y la verdad es que tengo 15 minutos, este micrófono para mí, en vivo y en directo. Y TVN es suda, suda. Pero no, no, lo vamos a hacer así, liviano. Le iré a pasar un momento liviano. No hablar de política. Ni a esas cosas. Me da risa, pero me río nervio, me río nervio. Sucede que, bueno, me dijeron que era muy complicado elegir a la comediante o el comediante que se subiera. Porque ustedes saben que hay muchos y muchas comediantes muy talentosas. De hecho, les invito a ver a mis compañeras comediantes que están haciendo un muy bello trabajo en bares, en teatro, donde sea. Somos muchas más hoy que en el 2018. Y eso a mí me hace muy feliz. Eso primero que todo. Un abrazo y un aplauso para mis compañeras comediantes. Chicas, las están aplaudiendo. Y, no, pues me contaron que estaba súper difícil la nómina entre la gente. Y estaban entre Christian Banken y yo. No, yo dije lo mismo. Pero, bueno, sí. Personaje hay. Patudez hay. Llega colado, igual que los actores, actrices, cualquier parte. Firma la hueá que le pidan. Donde no lo invitan. Pero, hey, seamos serios. Hay personajes. Tenemos a un señor. Te mirás así como seductora, camaleónica, ¿cierto? Como un cocodrilo así. Ese vestuario como sacado de la vestuarista de los 80, ¿no? Siempre cotelé. Siempre cotelé. Esa bufanda de mil quinientos hilos que le cuelga. Un libro en la mano. Siempre un libro en la mano. Que sea el sudoku. Da lo mismo. Un libro. Ya sabemos qué más hizo sudoku que leyó. El punto es que tiene atributos, efectivamente, para poder estar acá. Pero no, no. Bueno, sabemos. De hecho, se pensó. Porque sabemos que hay actores y actrices amarillas. Sabemos. Pero la idea es que no se sintieran sobre representados. Ese es el punto. Por eso me trajeron a mí que soy más moderada. ¿Ya? Así que no se asusten. Y nada, yo sé que hay gente, además, él va a decir después, que si yo hablo mal acá de él, va a decir que lo estamos cancelando. Porque él dice que lo cancelan todas partes, que no lo dejan hablar, que no lo dejan ser, pertenecer. Y él quiere participar y no lo dejan. Entonces va a decir que los actores lo estamos cancelando. Lo va a decir en el Mercurio, en la tercera, en la dato aviso, en la cuarta, ¿no? Esa es muy ordinaria para él. Todas las weas lo va a decir. Porque los medios están con él. Pero va a decir que yo sé que hay gente acá o gente en su casa que lo quiere, que cree en su trabajo. Yo sé que hay gente que lo defiende, que lo defiende. Que lo defiende, que debería todo por él, que tiene amigos así, a fierro con él. Si todos tenemos un amigo así, si todos tenemos una paz bascuñal en nuestras vidas. Todos. Todos tenemos una paz bascuñal. Yo solo hago comedia, perdón que te salpique. La sala, lo voy a contar al público. La sala se divide, ¿ah? Se divide. Pero ese es como mi mundo, mi vida en general. Así que no se preocupe. Y si se río usted, yo ya estoy. Uf, me la saqué. ¿Sabes qué? Estaba sudando. Tenía sudadas las tetas hasta este momento. Pero ahora ya, relajada, weona. Ya. La cosa es que, bueno, hay que pensar que esto es dedicado a ustedes, actores y actrices. Y cuando venía pensando en cómo prepararme, decía, hoy qué difícil ser actor y actriz de audiovisual. Todo lo que se pide físicamente, ¿no? Seguir cánones de belleza. O sea, yo claramente no me he dejado llevar por aquello. Está claro, weón. O sea, yo lo miro a ustedes y me da una pena. De verdad, yo lo miro. Me da una pena. Porque no comen, po, weón. No comen. No comen. Si hay que ser muy joven y muy, muy flaca. Muy flaca. Entonces, como no comen, se toman esos tés raros, unas infusiones buenas. Se toman esos jugos verdes de no sé ya que algas andan sacando. Comen aire. Me da una pena tremenda. Y cuesta mucho, cuesta mucho conseguir algún trabajo en esto, por supuesto. Pero sabemos que existe un concepto que se llama la gordofobia. Sí, existe ese concepto. Y yo soy loca, pero ilustrada. Así que estuve estudiando. Tito lo sabe. Y estuve estudiando. Y la gordofobia es cualquier ataque, violencia, rechazo que reciben las personas por solo ser gordas. Asumiendo que no hay ningún factor que influya al respecto. Y además, la gordofobia es el terror. Ahí quise no sentir identificar. El terror a la gordura. ¿Cachai? Como es el Ismatei cuando ve a Bachelet. Así mismo. Yo andaba buscando a el Ismatei y no vino. Qué lamentable. Tenía como dos chistes. Se los perdió. Bueno, a propósito de la gordofobia, yo sé que hay que aprender sobre esto. Por eso cuento de qué se trata. Pero también sabemos que hay personas que se les nota más. Uno trata de disimular porque va aprendiendo. Pero sabemos que hay personas que se les nota más. Por ejemplo, a Boloco Cecilia. No sé si ustedes han visto. Bueno, yo sobre Boloco Cecilia puedo disertar. O sea, es un personaje que yo vengo aquí. Yo exijo que se hacen la serie de Boloco Cecilia. Yo al menos tengo que ser la nana de Boloco Cecilia. Lo digo en serio. Lo digo en serio. Porque yo me sé todo sobre Boloco Cecilia. Como la estudio, la gordofobia es un tema que a ella se le sale constantemente. No sé si han visto el live. Me van a decir que no. Porque ustedes no. ¿Ven el live? Bueno, hay actores igual de rotos que yo que ven esa rotería. Porque me imagino que acá no. Yo no, no, no. No, yo actúo en la tele pero no tengo tele. Yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, a quienes no han visto el live de Boloco Cecilia. Yo les voy a contar. Es algo así, ¿ya? Ella siempre se viste de blanco. Es un poco un homenaje que estoy haciendo. Siempre se viste de blanco. Para que se enoje, pero menos. Siempre de blanco. Siempre escote en B. Siempre escote en B. Mucha cadena, mucha cadena de oro. Mucha virgen. Muy agradecida a Boloco Cecilia. Muy agradecida. Y entonces hace algo como así. Los que lo han visto lo reconocerán. Los que dicen que no lo vamos a descubrir en el camino. Mira, hace algo así, ¿verdad? Se pone así. Hola. Hola. Hay alguien, hay, me parece que no hay nadie. Ahora habla, de verdad. Ahora habla como viejita o como guagua. Yo la prefería como antes, más suelta, como una buena, simpática. Entonces ya. Y dice, hola. Y empieza a mandar saludos. Se alegra. Maritza de Osorno, preciosa. Te amo, te amo. Le dice de inmediato a la gente. Ella se pone frente a su smartphone, su beltzout, ahí en su casa. Ya en un live. Es una transmisión en directo desde su mil de vida. Entonces, en cinco minutos, ocho mil personas conectadas. Entre esas yo. Y por lo que veo, algunos de acá. Y la gente empieza, ay, llegó la aldeanita. Quédense callados. Es que uno tiene ahí que perder el tiempo en su vida viendo a la gente como vive. Yo le saco pantallazo y lo agrando. Saco pantallazo y después lo agrando para ver lo que tiene atrás de ella. Si el cuadro es original, si dejó un vaso de agua, una joya, cualquier hueá, un condo, no sé, cualquier cosa que se la haya perdido. Entonces, la otra vez, por mandar saludos, le mandó saludos a lo masturbas. Del entusiasmo se dejó llevar. Entonces dice un saludo a lo masturba. ¿Y quién la salvó? El hijo. ¿Ves que ven la hueá? El hijo. Ahí lo pillé. Y van atrás el hijo. Y le dicen, mamá, 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 mamá. Mamá, te están guiando. Mamá, cuidado, te están guiando. Y vos loco, Cecilia. ¿Ah? No. Ay. Ay. No. No. Caí. Tú le de creer a vos loco, Cecilia, que no saben lo que es lo masturbas. Tú le de creer si vos loco, Cecilia, viva de antes. Cuando tú vas con los huevos, yo vuelvo con el merengue. Bueno, está claro. Entonces, obvio que sabe. El punto es que, claro, en esta situación que ella saluda y todo, hay que decir honestamente que hemos conocido su vida y el hijo le quedó súper bien criado. Ha comedido, simpático, siempre con ella, siempre la acompaña. Nada que ver con este otro cabro, el hijo de la Raquel Argandoña, el Hernancito. ¿Supieron lo que pasó? Mire, ven, ustedes no saben nada porque no comen. Ese es el problema. Resulta que Hernancito, en época de pandemia, casi mató al papá. Apuñalá, de verdad. Mira, alguien se está enterando recién. Apuñalá, casi mató al papá. Yo debo reconocer que ese contenido me dio vida en pandemia. Porque yo necesitaba ese contenido. Yo después quería que mataran a todos y dejaran viva a la nana nomás. Porque si no, tenemos que ver a Raquel Argandoña, ¿cierto? Hablando como dueña de casa. Ahí con su pelo. Precario, esto es precario. Yo voy a hacer la peluca que yo me armé. Y ella dice que es dueña de casa. Entonces, usted como dueña de casa me va a entender a mí como dueña de casa. Que como, ay, yo como dueña de casa, como usted que es dueña de casa. ¿Cuándo ha sido dueña de casa Raquel Argandoña? Mi mamá ha sido dueña de casa. Yo he sido dueña de casa. Que con este puño he estapado el waterway. Así. ¿Cómo se atreven a hablar de eso? La cosa es que si hacemos el link entre Boloco Cecilia y la gordofobia. Es porque ella en su live lo que hace es probarse ropa. Por eso estamos todos ahí mirando. Entonces está todo el rato manduqueando a gente que nos vemos. Pásame eso, por favor. Pásame, pásame. Pásame la voz. Pásame, por favor. Ay, que se demoran estas niñas. Así. Entonces la otra vez se enojó porque se pone una prenda y le salió una alarma. Estaba quedando de mechera la Boloco Cecilia. Entonces ella agarra la chaqueta así y se da cuenta. Y le vino el bruxi. Y empezó. ¿Quién dejó aquí esta larga? Esa es la última vez. Oye, enojadísima. Si carácter tiene. El punto es que como se prueba ropa, todo el tiempo se prueba y dice, bueno, esta ropa, esta combinación, solamente se la pueden poner quienes tienen caeta ya. X, 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 X. Y ahí una. Ya, cagamos. Todas, ya, ya, tráeme el queso, ya, tráeme el queso. Tráeme la yela, si me gusta la yela. Ya, tráeme la yela, ya. Se no voy a caber nunca ahí. La cosa es que la otra vez se buscaba a sí misma un rollo. Decía, yo sé que me encuentran un poco más gorda. Decía, imagínate. Y se levantaba la polera y se buscaba un rollo. Así se lo buscaba. Y yo pensaba cuando la veía, querís ver un rollo. Querís ver aquí, tení un rollo, weón. Aquí tení y aquí tení otro para tu hermana, para que no peleen. Yo les voy a contar. Antes de venir, yo les comenté a mis amigos, amigues, que venían. Y todos me dijeron, no, no vayáis, te van a afunar. Te van a afunar, no vayáis. Y yo les dije, ¿qué me importa a mí si yo ya estoy afunar? A mí me afunan todos los días, una vez al mínimo. Entonces, como yo estoy afunada, puedo hablar de los que están afunados. Miedo, miedo. Miedo. Sentía no cerrarse. Escuché. No, solo diré algo de sentido común. Nicolás López, espero que tu juicio no sea anulado como el de Martín Pradenas. No más abuso, no más re-victimización. Parece que ya no cumplí lo que me pidieron. Claramente ya no cumplí lo que me pidieron, así que... No, no, no. Yo sé que a algunas personas les puede parecer lógico, a otras no. Pero bueno, premios Caleuche. 30 años. Y ahí hago el link. Yo no estoy dispuesta a callar. No estoy dispuesta a guardarme nada por caer bien a nadie. No estoy dispuesta a dormir intranquila y quedar bien con usted. Imposible. Yo no voy a hacer eso. Porque si uno se queda sentado, no consigue nada. Bien lo sabe Chile Actores. Bien lo sabe. Que como decía... Muchas gracias a la compañera que aplaudió. Una sola, muy bien. Estamos conectadas, compañera. Eso es lo bueno. Usted puede hacer que los demás también lo hagan. Yo no veo nada, pero tengo buena paila. Y tengo que decir que no hubiésemos conseguido nada si no hubiésemos quedado sentados. En el 2011, quizás antes, veníamos bajando, ¿se acuerdan? Por bella vista. Todos los actores y actrices. Hicimos un paro. Y veníamos bajando para exigir que se cumpliera. Solo que se cumpliera, porque la ley ya existía. Que se cumpliera la ley 20.243. Yo soy loca, pero ilustrame, la aprendí. Entonces, si no hubiésemos peleado, no habríamos conseguido nada. Oye, pero, ¿cómo olvidar al compañero en esa instancia? Cata Saavedra estaba con un... No sé si se acuerdan, con un gorro de carabinera. Pero real, mira, algunos se acuerdan. Pero real de carabinera. Entonces, los carabineros la miraban así. ¿Por qué anda con ese gorro de carabinera? Cata Saavedra. Y la Cata ahí, haciéndose la miria. Todo el rato. Entonces, ya un carabinero le preguntó. ¿Por qué andaba con eso? Y ella le dijo, no. Si es de las paquitas, pero de las paquitas de Yusha. Y salvó la compañera vilosa como es. Andaba los carabineros detrás de nosotros. Con la lacrimógena en la mano, hay que decirlo. Pero cuando venían, veían a Luisa Larcón, a la Delfina, Guzmán, retirarse de la manifestación, Jaime Badella. Hasta los pacos le iban a conseguir taxi. Hasta los pacos los teníamos ahí. ¿Por qué? Porque no nos protegen como al Team Patriota, claramente. Pero, al menos, valoran la trayectoria y el talento. Gente que se transforma. Séptima versión, dijo. Yo me complico con los números, si no, habría estudiado otra cosa. No me sé los números, cuántos llevamos acá. Pero, sí sé que aquí han pasado muchas cosas. Por ejemplo, podemos describirle a la gente que están acá. Acá viene, por ejemplo, el que, o no vino, el que sabe que no va a ganar. Entonces, ¿para qué voy a ir a la web? Me van a mostrar, no quiero hacer, ensayando la cara de decepción en la casa o de aplauso para la compañera. También hay quienes vienen, aunque sepan que no van a ganar. Pero, vienen igual porque lo importante es participar. Entonces, lo demuestran, ¿cachai? Una grandeza humana. También, los que ganan y se van. Esos que ganan y se van, ganan su premio y se van. Y dejan en el teatro pelado. Si ahora contratamos corpóreos, gente falsa, hay extras acá, que siempre nos ayudan tanto. Porque si no, queda pelado este teatro. Andan todos chupando afuera. También están los que están siempre nominados y no ganan nunca. También están los que dicen, ¿y por qué a mí no me nominaron? ¿Por qué a mí no me nominaron? Y están en la casa orodeándonos acá. También están los que están súper drogados. Oye, yo me puedo dar cuenta, yo me puedo dar cuenta. Se cagan de la risa, no entienden nada, pero se ríen un montón. No vamos a hablar de la otra droga, no nos vamos a poner en la tera. Están, por supuesto, también los que vienen solo al cóctel, como se sabe que no comen. Aprovechan esa instancia de comer poquitas porciones. Se sabe que un actor tiene más hambre que un profesor, eso lo sabemos. Pero bueno, venimos acá a aprovechar el momento. Oye, también podríamos hablar tantas cosas. Podríamos hablar de la ruptura de las parejas este año. Qué heavy. No, pero no, no, no. No, 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 qué pesada, qué pesada. También podríamos hablar de las nuevas parejas. Ay, todo. No, no, pero no, no. Yo esta noche prometí ser como Chile. Que parece que va a pasar algo. Que parece que va a quedar en la cara. Que parece que va a cambiar, pero al final no pasa nada. Y todo sigue en su sitio. Relájense. Aplausos. Premios Caleuche. Y el título. Gente que se transforma. Transforma. Transformers, veo yo aquí. no lo muestren ahora por no sean ahí mala onda ustedes también tú quédate piola oye, sí, hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque los cánones que nos exigen son muy altos entonces uno quiere verse bien y se empieza a traer hay compañeras, oye, colegas que se parecen a la hija están igual, es impactante uno abre un Instagram y dicen, no ¿qué hago para quedar así? esa es la primera cosa que uno dice por otro lado sí, también están esas personas porque esto es para hombres y mujeres los que quedaron con impacto en el rostro, sí pero para siempre también, 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 también pero hay que cuidarse hay que cuidarse, ¿saben por qué? porque lo más importante que tenemos es nuestro trabajo, nuestro rigor nuestra disciplina y el amor que le tenemos a nuestra pega eso es lo más importante no como nos veamos quiero decírselo hay que tener mucho cuidado o si no, en cualquier momento se van a empezar a parecer al chino Ríos al alcalde Carter o Carter como dijo hoy día el ridículo y sinvergüenza de Parisi o también se pueden terminar pareciendo no sé, acá está pulido ah, no, esa otra transformación y peor todavía ya, me voy no sigo más porque o si no la acabo ¡Viva los actores! ¡Viva la comedia! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Fuerte el aplauso para la nata! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¿Estás nervioso? ¡Fuerte el aplauso! Sí, da nervio ¿Quiero decir algo? ¿Estás nervioso? Sí Quiero decir algo en nombre de nuestros compañeros y compañeras comediantes y es que merecemos respeto en cada escenario merecemos respeto yo sé que se usa se utiliza la pifia como una forma de manifestación pero la verdad es que si una comediante no puede hacer su trabajo hasta el final la gente nunca va a ver ese resultado ni ese cariño que le pusieron detrás de cada rutina hay mucho trabajo y yo pido respeto para mis compañeras y compañeros comediantes Sí yo me uno porque además da lo mismo el escenario pero cada persona que ejerce es algo muy bonito y muy noble tratar de pararse en un escenario hacer reír y que cuando uno no lo logra porque a veces uno no lo logra la respuesta sea basuriarte ojalá te vuelvas a tu casa y no salgas nunca más me parece que es desproporcionado Yo no sé que personas les dicen oye haz tu trabajo de otra manera más que a nosotros El doctor que se equivoca ponte tú pero el hueón sigue nadie le dice nada te estoy diciendo no sé podríamos comentar este programa sigue Sí, en cambio yo estoy muy de acuerdo porque creo que se ha transformado en una muy mala práctica y tenemos que yo sigo aplaudiendo porque a cada comediante que empieza aunque sean tres personas de público o quince mil merece todo el respeto lo que está haciendo es algo noble y nosotros desde acá lo aplaudimos y te apoyamos respeto respeto a nuestros compañeros comediantes ¡Viva la comedia! ¡Viva! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para la nata Valde Benito! ¡Ay! ¡Me dieron como ganas de salir y van! ¡Vamos los comediantes! Oye me pongo mi marca señor si no me rete estoy acá ¿Esta es mi marca? ¿Aquí me veo bien? Ya gracias ya vale Gloria mucho más ya estás bien te tengo justo al frente te quiero mucho te admiro mucho a la Cata también Seba ¡Ay! ¡Qué lindo público! Estamos transmitiendo en directo por Radio ADN y Televisión Nacional de Chile y vamos a continuar con la séptima versión de los premios Caleuche gente que se transforma Elsa preciosa ¿Quién? ¿Quién viene? ¿Qué hora es la siguiente categoría? Damos inicio a la categoría series y comenzamos con el premio al mejor actor de soporte recibimos al actor de Ardiente Paciencia Andrew Bergstedt y a la actriz y cantante Josefina Fibelkoff Muy buenas noches a todos y a todas Buenas noches colegas Buenas noches José Buenas noches Andrew Te ves muy bien Muchas gracias Tú también estás guapísima Muchas gracias Nosotros pertenecemos a la generación más joven aquí presente Así es Bueno quizás tú un poco más que yo ¿Tú creí? Un poquitito ¿Cuántos años tenés? ¿Yo? ¿18? Ok Yo pienso no decir mi edad así que sigamos Sí pero la edad no importa porque de espíritu acá todos somos jóvenes ¿o no? Porque ¿qué hay más joven que el espíritu de un actor o una actriz? Dígame por favor Nada porque nosotros podemos enfermarnos podemos estar tristes podemos estar cansados pero dicen acción y paf se fueron todos los achaques ¿o no? Sí y ese mismo espíritu juvenil fue el que nos permitió crear Chile Actores quizás algunos no saben lo difícil que eso fue Así es costó pero se logró Pero lo más lindo es que lo creamos todos juntos ¿sí? Así es El rostro el mini rostro El mini rostro El bolo el actor de soporte Así es Entonces ¿por qué mejor no presentamos a los nominados a mejor actor de soporte en la categoría Series? Néstor Cantillana por 42 días en la oscuridad Joaquín Guzmán por No nos quieren ver Sí Creo que no le importa nada Jordano Rossi por La jauría Yo tengo cerca de para los mil amenazas de muerte y un grupo de terroristas y feminazis que pusieron presión en mi cabeza Gastón Salgado por Cromosoma 21 Pero yo rompo conmigo Yo soy la nana Hernán Vallejo por el día menos pensado y el ganador es Qué nervio Néstor Cantillana Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estoy muy contento por recibir este premio por recibir este premio Quiero agradecer a Claudia Huayquimilla y a Gaspar Antilo que son los directores de 42 días en la oscuridad Fue un trabajo súper bonito ellos son unos directores muy sensibles jóvenes ni un grito pura buena onda puro amor no, en serio otra generación compañero muy bonito fue un trabajo realmente muy lindo lo agradezco mucho agradezco también haber estado ahí con Lamparo con Macaya Alcaíno un elenco increíble y pura gente muy talentosa y quiero dedicar este premio a mi mamá que lleva tres meses en la UCI del hospital base de Curicó ella es una mujer que está luchando y que está saliendo de ahí gracias al trabajo de los médicos y de las enfermeras y enfermeros del hospital base de Curicó un hospital público que funciona perfecto la salud pública funciona yo lo puedo comprobar y agradezco que mi madre esté en Fonasa y que tenga copago cero porque si no estaríamos con una deuda que ustedes pueden imaginar eso muchas gracias muchas gracias y quiero mandarle también un saludo muy grande a Macarena mi compañera que llevamos 20 años juntos y a Lautaro y Santiago mis hijos hermosos que están en Valdivia besos gracias besamos seguimos con el premio mejor actriz de soporte categoría serie saludemos a los queridísimos Fernando Godoy y José Antonio Raffo muy buenas noches buenas noches ¿cómo están? y buenas noches colega ¿cómo le va? bien aquí como siempre dedicado a los personajes secundarios ¿cómo? espérate ¿tú me vas a decir que nunca he tenido un protagónico? y me extraña Raffo me extraña con este tremendo cuerpo de galán pero claro yo creo que se lo están perdiendo ellos sin duda así que obligado a robar escena bueno es que igual esa es un poco la gracia de los personajes secundarios como darle todo darle harto color para no pasar desapercibido completamente sin ir más lejos su trabajo compañero en Pobre Gallo de Carabinero usted era el soporte del soporte del soporte del soporte afirmativo mi cabo ¿cómo le da mi cabo? no yo no voy a ser el personaje acá ¿pero por qué no? no porque ese año cuando yo lo hice todo Chile se emocionó todo el mundo llorando me decían en la calle talla cararon un caleuche Fernando te voy a ganar un caleuche ese caleuche es tuyo me decían y ni siquiera me nominaron ¿tú sabes cómo quedó este corazón papá? me imagino me imagino y era bueno era bueno el personaje entrañable era bueno bueno tan bueno como el trabajo de nuestras queridas compañeras actrices que hoy están nominadas a mejor actriz de soporte en categoría serie y las nominadas son Sara Becker por No Nos Quieren Ver Paulina García por No Nos Quieren Ver si es que las familias llegaron allá si fueron visitadas o si el programa hace eso Bindi Jane por Los Prisioneros Gloria Munchmayer por 42 días en la oscuridad Amparo Noguera por No Nos Quieren Ver me agradezco realmente de corazón pero aquí está pasando algo bastante delicado mejor actriz de soporte en categoría series la gran Gloria Munchmayer de soporte de soporte de soporte yo no tenía preparado ningún discurso porque la verdad de mi fondo de mi corazón es que no pensé que me iba a ganar esta maravillosa presea les quiero contar que a lo mejor me lo están dando por vieja porque a mí últimamente no sé del fin a si a ustedes les pasa pero estamos de moda las viejas y los viejos y los viejos nos celebran todo lo que hacemos y la verdad es que yo no me siento vieja no me siento vieja con decirles que para esta serie de los 42 días que fue un trabajo maravilloso yo llegué y donde yo iba a pasear venía una chica al lado yo iba para allá y me seguía yo decía ¿qué pasa? entonces ella me explicó es que a mí me pagan por cuidarla casi me morí casi me morí yo le dije ¿pero por qué? si no me voy a perder no, pero que usted no se puede no se puede alejar del lugar de la grabación porque imagínense entonces yo tenía una guardiana y ahí yo caché estoy vieja estoy vieja estoy vieja y ahora me acaban de ayudar a subir la escalera porque no puedo oye muchas gracias pucha es como calientito recibir un premio por los colegas muchas gracias muchas gracias y sigamos actuando hasta que nos muramos gracias la siguiente categoría corresponde al premio al mejor actor protagónico en series y para presentarlo recibimos a dos talentosas actrices que también están nominadas esta noche Carmen Zavala y Magdalena Mila hola muy buenas noches qué alegría estar acá sobre todo contigo Carmen gracias Magda igualmente y sobre todo para entregar este premio tan importante a mejor actor protagónico en serie si totalmente es que además ahora admirámoslo la pregunta que uno hace siempre a cualquier persona es qué serie estás viendo tema de conversación siempre qué serie estáis viendo y no hay nada mejor que encontrar una buena serie y pegarse como 25 capítulos de una y después al otro día uno no se puede despertar pero bueno pero a lo mismo son cosas que pasan a alguien no le ha pasado bueno pero además tenemos el placer de que ahora cada vez se hacen más series en nuestro país qué alegría qué bueno que sea así porque no solo es un agrado hacerlas sino que también verlas así que un aplauso a todos los que están realizando series hoy en día un gran aplauso para ustedes y demás está decir que objetivamente en Chile están los mejores actores y las mejores actrices totalmente pero si totalmente totalmente pero es que mira este teatro lleno de talento de todos nuestros actores y obviamente queremos obviamente ahora vamos a nombrar a los que están nominados a mejor actor protagónico de series y los nominados son Daniel Alcaíno por 42 días en la oscuridad si usted me pregunta si hubiera feliz yo hubiera feliz si ella no era feliz no sé yo no vivía esa mentira Aarón Hernández por los prisioneros Pablo Macalla por 42 días en la oscuridad Sebastián Solorza por el cromosoma 21 y el ganador a mejor actor protagónico en serie es Daniel Alcaíno muchas gracias gracias a todos mi colegas soy un actor dramático puedo hacer lo que hace Alfredo Castro también no, agradecer realmente en primer lugar a Eduardo Pacheco que fue un colega que hace casting y me llamó, que confió en que podía yo hacer algo un poco más serio muchas gracias también a los directores a Claudia Huayquimilla a Sebastián Antilo a todo el equipo de Fábula que me ayudaron a hacer realidad lo que había imaginado cuando partí rumbo al sur por dos meses a hacer esta historia tan truculenta, tan fuerte también a la gente que me ayudó a prepararme para esto, le pedí ayuda a mi amigo Roberto Farías que me gustaría haberlo visto acá pero no estaba invitado esto es para ti Roberto, eres el mejor actor de Chile te quiero mucho, te amo, gracias es momento de conocer a la mejor actriz protagónica en una serie recibimos a Mariano y Hernán de las parejas románticas más queridas de la teleserie La Ley de Baltasar Gabriel Cañas y Gabriel Urzúa Hola, buenas noches Buenas noches Muchas gracias por este premio Estamos muy contentos también estamos un poco ansiosos no queremos furciarnos no queremos que se nos se nos trabe la lengua Así que vamos al tiro la ganadora a mejor actriz No, 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 no tanto por favor un poquito más ya, mira vamos a tomar este momento ¿por qué no cantáis una canción de Freddie Mercury que te sale también? Se la piden yo sé que sí Chiste repetido chiste repetido No, una vez mucho ya No, ya no Esta es la última vez te lo juro me lo pidió mi mamá que está Rachel te vamos a ver ahí que me están viendo en la casa cántate un pedacito Mira, yo creo que tú estás más indicado porque tenés los bigotes Tonight I'm gonna No, ya No, no ¿Sí o no? No Ya, pico O sea, fino Entonces vamos a la ¡Ejo! ¡Tiro, la, 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 la! Ya no lo sé Ahí nomás Ya, ahí nomás Ya, las nominadas a mejor actriz protagónica en series es Tamara Acosta por No nos quieren ver Si tengo que romper todas las putas reglas para meter preso a un violador lo voy a hacer Claudia Di Girolamo por 42 días en la oscuridad Dígame dónde está No, no, no 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 Perdóneme Valentina Moore por Cromosoma 21 O por la amenaza que me hiciste el otro día Yo me voy a encargar que se iba ahí encerrado Antonia Segers por La Jauría ¡Un niño Gonzalo! ¡Un pendejo jugando a justiciero! Ya, vamos al tiro ¡Qué tremendas! Y la ganadora es... La mejor actriz protagónica es... Tamara Acosta ¡Bravo! ¡Bravo! No quiero llorar. Quiero agradecer primero a todos ustedes, después agradecer al Guille y la Susana que pensaron en mí para esta serie tan necesaria para nuestro país, y dedicar a todos los niños y niñas que ven vulnerados sus derechos todos los días hace tanto tiempo. Y por último, al Tevi y a la Olga, que sin ellos no sería ni haría nada. Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para todas y todos los colegas, las colegas que han ganado premio! Gracias a ustedes por tu asistencia. Este es un programa que está en vivo y en directo, y quiero transparentar una situación que quizás ustedes vieron, y creo que merece esta corrección. Cuando salió el mejor actor protagónico en cine, salieron dos imágenes, Tito Noguera y Alfredo Castro, y fue porque hubo un empate. Tito Noguera recibió su caleuche, y Alfredo Castro también tiene que recibir el suyo. Quiero que lo aplaudamos desde acá. Alfredo Castro no está presente hoy, pero por supuesto se lo guardamos y se lo haremos llegar. Hubo un empate técnico, así que tenemos dos ganadores en esa sección. Aclarado el punto, quiero decir que vamos a seguir con esta premiación. Y Elsa, que es la más maravillosa de todo el mundo, tiene clarísimo lo que continúa. Continuamos con el premio Revelación. Es importante destacar a nuestros jóvenes para seguir creciendo y seguir contando grandes historias. Para presentar este premio, recibimos a una maestra y a un aprendiz de maestra. María Elena Riboschel, ganadora de la medalla La trayectoria por los 75 años del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, y la medalla Sello de Excelencia por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y su hijo, el actor Julio Jung de Boschel. Hola, muy buenas noches a todos. Párate de derecho, mijito. ¿Cómo? ¿Derecho? Derecho. ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien. Súper. Hola, muy buenas noches a todos. Para mí es muy importante estar en este tremendo escenario, entregando ese tremendo premio con mi queridísima... Oye, por favor, por favor. ¿Cómo? No, habla claro. ¿Hablo claro? Sí. Ok, perfecto. De acuerdo. Hola, muy buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar en este tremendo teatro, entregando este tremendo premio, junto a mi queridísima madre. Bueno, ya está bien, está bien, está bien. Sí, ya está bien. Bueno, yo quería decirles que hay cosas en la vida que no se pueden reemplazar. ¿Dicen? ¿Qué dicen? Dicen por ahí que en las familias la actuación es como una epidemia. Exacto, es como un bicho, como un virus que se te mete. Aquí veo muchas caras, muchos compañeros, actrices, actores, fantásticos, y que realmente de repente son una familia, es como una epidemia esta cuestión. O sea, ¿qué actor y qué actriz aquí presente no tiene un padre o un hijo en la familia? No, pero mira, yo veo ahí, no más, y no olvídate. Ahí, mira. Pero mira, no, ya, lo más importante es que tu hijo, ¿no es cierto?, es que, pucha, que tenga espacio, que pueda encontrar su camino con libertad. Eso es lo más importante. Qué lindas palabras, mi amor. No, 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 no. ¿Cómo? Esto lo entrego yo. Ah, bueno, ok, dale tú. Ya, pues. A ver, este premio... ¿Te ayudo? Ayúdame, porque ahí... Por supuesto. Es... El premio a la revelación... Y el premio a la revelación es de... Para... Sebastián... Solorza. ¡Gracias! Aplausos. 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 ¡Uy, me llegó pa' esto! Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias a todos los premios Kerauche. Me siento feliz, muy contento. Me siento orgullo yo mismo. A todos los compañeros, a todas las compañeras. Y también a Matías también, el cargo de la serie Cromosal 21. Y me siento feliz, la verdad. Muchas gracias, gracias a todo el mundo. Gracias, los quiero mucho igual. Gracias, gracias de nuevo. Para recibir a nuestro próximo presentador, me pongo de pie. Se los cuento porque ustedes no me ven. Actor de teatro, cine y televisión, director teatral, académico chileno, Premio Nacional de Artes 2009. Hoy presenta el premio a la trayectoria, el gran actor Ramón Núñez. Buenas noches a todos, compañeros, compañeras, colegas, amigos, familiares que repletan este teatro tan hermoso. Quiero contarles que estoy muy contento y muy honrado y emocionado porque esta noche me toca entregar el premio a la trayectoria. Un reconocimiento muy importante para los actores y actrices que llevamos años haciendo de este oficio una forma de vida. Del ganador de este año puedo decir que cuando decidió estudiar teatro, la mamá le pidió que se cambiara el apellido. Que es de una inquietud voraz por el teatro y la actuación en todas sus formas, que vive sumido en lo profundo de la creación, como levitando sobre esas historias y personajes entrañables con una lucidez y sensibilidad muy hermosa. Es el único hombre de teatro que conozco en Chile y en el resto del mundo que al unísono hace docencia, trabaja en teleseries, hace cine y televisión. Y dirige obras de teatro. Por eso, siempre llega tarde a alguna parte y se tiene que ir apuradamente. En lo personal, le tengo un tremendo cariño y gran admiración porque hemos estado en esta brecha juntos desde hace más de 40 años. El premio a la trayectoria de los premios caleuches es para... Tengo dos. Y el ganador es... Héctor Noguera Llanes. ¡Gracias! 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 El premio de arte, cine y televisión recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en el año 2015. Ha trabajado en obras tan señeras como La Pérgola de las Flores, La Vida y Sueño de Don Pedro Calderón de la Barca, El Burguén Gentil Hombre, y por qué no decirlo, Teo y Vicente Cegados por el Sol. Y se ha ganado el corazón del público con personajes televisivos tan emblemáticos como Federico Valdivieso, Melquía de Santich y Ángel Mercader. Por favor, un gran aplauso para este gigante de la actuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Realmente no pensé que me iba a sacar ningún premio, pero ya dos. Eso sí que fue ya muy grande Más allá de toda mi imaginación Realmente, Ramón, gracias por tus palabras Hemos recorrido tanto juntos Hemos estado tantas veces arriba del escenario Y estar en esta oportunidad Todavía hace más grande nuestra amistad Muchas gracias Quiero agradecer a Chile Actores, a Esperanza Que ha dado esta lucha maravillosa Por el gremio, por todos nosotros Quiero agradecer al público ¿Cómo no? No existimos sin el público Están siempre con nosotros en algún momento A veces más, a veces menos Pero nunca nos abandonan Están ahí Y trabajamos para el público también Para llegar a ellos Para comunicarnos con la gente Es un acto de amor con la gente De amor mutuo Entonces, qué más lindo que este trabajo Que puede haber más importante Más formativo Que contribuya más al desarrollo de una nación Y de un país como el nuestro Que las artes escénicas Gracias a todos Realmente es una Hay una instancia maravillosa esta Y muy, muy emocionante Y deseando siempre Larga vida, larga vida Yo sé que el teatro va a durar siempre Nunca va a terminar Aunque siempre está a punto de terminarse Pero nunca ocurre Siempre resucita Siempre tira para arriba de nuevo Cuando no hay pandemia No hay golpe de estado No hay nanato Siempre seguimos Siempre seguimos adelante Siempre el teatro triunfa Siempre el teatro triunfa Gracias por todas las enseñanzas Aprendí muchísimo Fuerte el aplauso Este premio No sé si a ustedes les pasa No sé si son las horas El alcohol La sensibilidad La edad Pero uno se va poniendo más sensible ¿No? Los amo Los amo a ellos Y a todos ustedes también Me encanta que tengamos este premio Y quedan muchos premios Todavía vamos a hacer Una pequeña pausa Y a la vuelta Ojo Ojo Tendremos el show Increíble De la gran Anto Bosman Que nos va a delumbrar Con su espectáculo De música urbana Y que la verdad Está imperdible Así que Muy cortito Ya volvemos Seguimos en los premios Caldeuche Y ya estamos de vuelta En esta séptima versión De los premios Caldeuche Lo prometido es deuda Esta noche sobre el escenario Del Teatro Oriente Tenemos a una actriz Que fue muy reconocida Por su trabajo En Pacto de Sangre Y también fue muy aplaudida Con una canción En una versión Es una dimensión De cantante Está aquí Me está mirando Y la quiero presentar Como corresponde Con una canción Que se fue Muy conocida Que se llamó Otra noche Si ustedes Ustedes No conocen esa canción La tienen que buscar Porque no es lo que va a cantar Hoy día No Hoy día viene a mostrar Algo nuevo Mostrarnos todo su talento Es un placer Tener la fuerza El empuje La garra De Anto Bozman Sobre este escenario Un aplauso para ella Lo que empieza como un juego Termino siendo fuego Si tú me... Ven y dímelo Hey, hey Ya no aguanto esto que siento Si tú te vas pierdo el aliento Es que te quiero Ya no quiero Si me quieres Porfa, dímelo Porfa, dímelo Lo que empieza como un juego Termino siendo fuego Si tú me quieres Ven y dímelo Si tú te vas a perder el aliento Es que te quiero Ya no quiero Si me quieres Porfa, dímelo Ooooooooh Como al agua, estoy bendita Pero no soy blanca palomita Estoy hecha de todo Soy como un día No es mi culpa que ya te haga daño Ya estás en mi tamaño Nunca fuiste a mi tamaño No soy yo, tampoco eres tú But I don't wanna fuck with you Quiero despedir Y andar en la lluvia Queda poquito, me caliente el sabor Desde que vivo, yo dejo mejor Que no pensaba tanta y nada Camina lluvia Que del cojado nunca se escribió Ya no me voy a decir que no Como la guinea en la botella Me encuentro y no lo dejo siempre viendo estrellas Espejito, espejito que no es la más bella Tú eres la más bella Te olvidaste de ella Estás hechizado No necesito saludos Porque hay los tipos como tú Lo más faltan Me encuentro y quedan tus juguillas Mente sucia 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 Muchas gracias Gracias a ti por estar acá Tremenda, yo no sé si a ustedes les pasa Pero me dan ganas como de hacer clases de canto De baile y empezar de nuevo Porque se puede ser actriz y también cantante como ella Maravillosa, gracias por esa energía Esta premiación continúa Estamos en la séptima versión Y les quiero avisar algo Se cerró la votación del público Sí, se cerró Ya no sacan nada Vamos a seguir votando La gente decidió quién es su nominada Nominado, favorito, favorita Para que gane ese premio preciado Por supuesto, el premio de ustedes El premio del público esta noche Pero esto no lo vamos a decir ahora Por supuesto, es una sorpresa Aún nos quedan más premiaciones Y para eso, ¿qué haría yo sin Elsa? Damos inicio a la categoría teleseries Y comenzamos con el premio Al mejor actor de soporte Adelante, Paulo Brunetti Y Victoria de Gregorio Maravillosos actor y actriz Para presentarla Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vika? Yo estoy bien, ¿y tú? Muy bien, te queda muy bien el plata Ay, gracias Muy bien Buenas noches a todos Tú ganaste el año pasado El premio Revelación Sí Contame un poco ¿Qué fue que sentiste al ganar un premio así? Fue muy emocionante Muy lindo Y Sebastián Te voy a contar una sorpresa El premio Revelación Además del premio Le lleva una beca ¿Sí? Yo este sábado Gracias al premio Gracias al Caleuche Este sábado Me voy a estudiar A Madrid Así que, cobra esa beca Cóbrala O sea que vas a venir con tonada Con las Zs Con las S Con el ballet Y todo eso Ah, pero a ver Decime ¿Vos ahora estás hablando Como argentino? Como chileno? ¿O estás haciendo como una mezcla? Yo ya no sé en qué hablo Ah, mirá Se me pegaron los chilenismos Con decirte que la telecenia anterior A la que grabamos juntos Yo tenía que ser de argentino Y cada dos por tres El director decía Corten, Pablo Estás muy chileno Ah, mirá Ya me dejan actuar de lo que sea Mirá Igual yo creo que ahora Es mejor actuar Como en un español más neutro Hay tantas plataformas Que es importante Que nos entiendan En toda Hispanoamérica Exacto Y me diste un pie buenísimo Porque hablando de plataformas Hay una gran noticia Para todos nosotros Porque Netflix Llegó a un acuerdo Con Chile Actores Y ahora reconoce Los derechos de los intérpretes Así que Chile Actores Bravo Bueno Entonces Ah, no Me voy a adelantar Ahora vamos con Los nominados A mejor actor de soporte En categoría Teleseries Marcelo Alonso Por Hijos del Desierto Precisamente eso Es lo que me preocupa Gabriel Cañas Por La Ley de Baltasar Foray Mira si lo único Es que tenemos que convencer A la Antonia Fernando Godoy Por Amar Profundo Ahora Cabecita Concéntrate Ya Según mi vasto conocimiento Del alma femenina A la Ramona Contreras No le gustan los hombres José Antonio Raffo Por Amar Profundo Yo creo que la Ramona Se está guardando Para cuando llegue el hombre Que de verdad la merezca César Sepúlveda Por Hasta Encontrarte Desde ahora Ya no representa Ningún peligro para mí Alejandro Trejo Por Hasta Encontrarte Eran unas pobres chiquillas Unas adolescentes Que vinieron a mí En busca de De consejo Guau Ya Catorcitos Ya Ay que nervios Lo dices tú Lo digo yo Lo decimos los dos El premio es para Gabriel Cañas ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Tengo mucho agradecimiento adentro mío. Siento que, no sé, estoy un poco en blanco. Pero agradecerle al Nico Alemparte, que es un director que cree en el trabajo colectivo, a la Nacha Baeza, que trabajé mucho con ella, que estaba con muchos problemas al principio de parte de la teleserie, me ayudó mucho y creo que tengo tanta gente que agradecerle que eso habla de un trabajo colectivo, que en esta teleserie La Ley de Baltasar lo hemos vivido de manera muy bonita. Y a la Chichi, productora de esta teleserie, la Chichi le dio una humanidad a esta teleserie que yo no había visto en mi trabajo, en mi paso por la tele. Y creo que está cambiando la televisión, se está volviendo algo mucho más humano, menos de lo hegemónico. Y creo que esa es una oportunidad que tenemos también los actores de usar esa plataforma tan masiva y hablar cosas importantes, poner conflictos, temas, contradicciones, lo que sea. Eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalito. Continuamos con el premio a la mejor actriz de soporte en teleseries. Para presentarlo, recibamos al destacado actor Néstor Cantillana y la destacada actriz Paula Luchzinger. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Este premio tenía que entregarlo con Paula Luchzinger, pero ella está enferma, está... casi no tiene voz. Entonces les quiero pedir que le mandemos un fuerte aplauso para que se recupere. El drama es un género fascinante, maravilloso. En realidad, este trabajo nuestro, este oficio es maravilloso. Es verdad que a veces cuando nos toca interpretar personajes que son más intensos, claro, uno puede quedar un poco más agotado emocionalmente. Pero también es cierto que evitar esta intensidad también es algo muy rico, es muy placentero, es muy agradable, uno queda livianito después cuando llega a la casa. Tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto estudio, tiene su recompensa. Si no, preguntémosle a nuestras queridas compañeras que están nominadas a Mejor Actriz de Soporte en la categoría teleseries. Las nominadas son... Francisca Gavilán, por Hijos del Desierto. Caspar me ha estado preguntando cosas. Me preguntó por qué don Gregorio nombró a Manolito y ese nombre le aparece en sus sueños. Coca Guasimi, por Hasta Encontrarte. La Monse es una niñita que tiene muchas ganas de vivir. Magdalena Miller, por Amar Profundo. Oye, Tami, si perdemos esta casa, la vieja se nos va a morir de la pena. Carmen Zavala, por Hijos del Desierto. Primero vos querés que yo deje de tomar y ahora querés que me viste como puta. ¿Qué mierda te pasa, Pedro Ramírez? Fernanda Salazar, por La Ley de Baltasar. Tú andas ya buscando olas, buscando qué hacer con tu vida. Yo hago pan. Y la ganadora a Mejor Actriz de Soporte, categoría teleserie, es... Carmen Zavala, como la gato, en Hijo del Desierto. ¡Ay, qué nervio! Bueno, muchas gracias a los colegas que votaron por mí. Lo pasé muy bien trabajando aquí. Muchas gracias a la producción por confiar en mi trabajo. Gracias a mi mamá, a mi familia. Muchas gracias a la gente que me ha escrito, a las mujeres que me escribieron durante la teleserie, bueno, que todavía está al aire, que se sienten muy identificadas con la gato. Y ahí les mando mucho amor. Estoy súper nerviosa. Así que eso, muchas gracias. Felicitaciones para Carmen. Vamos a hacer un breve corte, muy breve. Queda Mejor Actor Protagónico de Teleserie, Mejor Actriz Protagónica, Mejor Comediante, no es menor. Así que, ustedes de acá, no se vayan tan lejos, quédense cerquita, porque este corte es muy breve. Y ya seguimos con los premios Caleuche 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! Apoya tu labio sobre lo mío. Apoya tu labio sobre lo mío. Sí, que no. Por favor, retira. Es bien emocionante volver a ver la escena, ¿o no? ¿No se cansará la gente de ver tantas veces esta escena? No, parece que no, porque por los aplausos... Muchas gracias por tanto cariño y por este recibimiento y por haber visto una vez más esta escena que creo que la habíamos visto muy pocas veces. Pero tiene su lado práctico, fíjate que el viernes me dolía la garganta, fui al otorrino y él me dijo, siéntate y te voy a hacer una receta, pero ¿cómo no me vas a examinar la garganta? ¿Para qué? Si la conozco de memoria, siento todas las veces que repiten el final de... Oye, Bastián... Oye, son 30 años. Son 30 años. Son 30 años. Ustedes sabían que hace 30 años cuando empezó Chile Actores no teníamos oficinas y quien nos cobijó fue la SCD. Sociedad del Derecho de Autor. Sí, señor. De los músicos. Bravo. Y hay algo muy importante que decir al respecto, que lo estuvimos conversando con Bastián antes de subirnos a este escenario. Sí, hoy día la SCD sacó una declaración denunciando y repudiando una medida que decidió tener la producción del Festival de la Canción de Viña del Mar. Este año la producción decidió eliminar la orquesta. 30 músicos no van a tocar en vivo este año en el Festival de la Canción. Festival de la Canción, Festival de Música, sin músicos. La música va a ser envasada. ¿Qué será? El motivo para disminuir los costos. ¿Será eso? Eso dice la declaración, la pueden revisar en todos los medios. Y sería bueno también que divulguen esta noticia a través de las redes a ver si la producción puede reconsiderar. Porque no creo que sea tema de aforo, ¿no? Es bastante preocupante. Imagínate, para las próximas teleserias ya dejen de llamar a los actores y contraten avatares. O sea, imagínate, nosotros dos monitos ahí haciendo Ángel Malo. Por eso es muy importante que los canales sigan firmes con sus áreas dramáticas. Ojalá que Televisión Nacional de Chile haga renacer su área dramática. ¿No es cierto? Sí. O sea, imagínate qué más seguir teniendo trabajo y poder realizar lo que más amamos. Pero, ¿qué te parece, Bastián, para no alargarnos más en esto? Bueno, presentamos a esta categoría de mejor actor... ¿Protagónico? ...protagónico de teleseries. Los nominados son... Son... Jorge Arecheta, por Hijos del Desierto. El Ministerio del Interior me ha comisionado para tomar el mando de la policía de Valparaíso. Matías Oviedo, por Verdades Ocultas. Tú tienes que empezar a soltar. A mí me dieron 15 años. Nicolás Oyarzún, por Amar Profundo. Me interesa a los 30 chicos. Deme 30 mil, así que amo a raza. Francisco Reyes, por La Ley de Baltasar. Si a mí me llega a pasar algo, quiero que todo mi patrimonio se divida en cinco partes iguales. Gastón Salgado, por Hijos del Desierto. Que abuse o ofrezca a alguna niña o niño, personalmente me voy a encargar de cortarle las bolas. ¡Qué buenos actores! Puta, que tenemos buenos actores hoy. ¿Sabes que somos buenos actores? Sí, viejos, jóvenes. Aquí estamos en cuestiones. Ya, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Qué le parece si yo le entrego el premio... ¿Al mejor actor? ...y usted lo menciona? Ya. Bien compartida la cosa aquí. Categoría Televisión, Teleseries. Mejor actor protagónico. Gastón Salgado, como Pedro Ramírez. Hijos del Desierto, de Megavisión. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Todo suyo! Bueno, muchas gracias a todos los colegas y colegas que me dieron y me entregan este hermoso reconocimiento. Muchas gracias a Chile Actores por esta tremenda gestión. Son 30 años. Gracias a todo el equipo técnico de Hijos del Desierto, directores, productores, maquilladores, vestuaristas, actores, actrices, gente del catering, a los eléctricos, a los utileros, a todo el mundo, a todos los departamentos, a toda la gente que trabaja en el mundo audiovisual. Y no solamente de este proyecto en particular, sino a todas las personas que me han acompañado en este hermoso recorrido. Gracias a todos los directores, a todas las compañeras actrices con las que he trabajado. Yo también. Y quiero agradecer en especial a mi familia, a mi padre por entregarme el valor del trabajo, del sacrificio. A mi madre por creer en mí cuando nadie creía. A mi hermana Tamara por protegerme cuando los niños más grandes, cuando era chico, me trataban de pegar. De repente me merecía su coscacho, pero mi hermana me defendía. A mi hermana Nadia por enseñarme el valor de la verdad y la honestidad. Y quiero dedicar en especial este premio a mis sobrinos, a la Laura, al Tomás y al Clemente. Y a todos los jóvenes de mi país y del mundo, a los niños que han sido discriminados, han sido marginados, han sido desplazados. Que este premio es para ustedes. Sigan luchando por sus sueños. No se rindan nunca. Yo no me he rendido y no me voy a rendir nunca. Y que esta fuerza y este ímpetu los llene de energía, los llene de amor. Y principalmente encuentren ese fuego en el corazón. Encuentren ese sentido de vida. Y sigan luchando hasta el final y no se rindan porque ustedes son el futuro. Muchas gracias. A continuación es momento de conocer a la mejor actriz protagónica en una teleserie. Y para presentar el premio recibimos a dos importantes miembros del elenco de una teleserie que marcó un antes y un después. La madrastra. Recibimos a Yael Unger y Ramón Farías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas noches. Pero para mí es un gusto estar aquí con mi madre. Oiga, madre, madre, ¿pero qué está haciendo aquí si usted está en Uruguay? Está viviendo allá, ¿no? Sí, yo vivo en Uruguay, en el centro Isha, pero vine aquí invitada especialmente a entregar este premio. Cosa que de verdad agradezco enormemente porque me he encontrado con un montón de colegas, ex-colegas, maravilloso. Ha sido de verdad muy emocionante contigo también, hijo mío. Gracias, madre. Y también sentir, como siento cada vez que vengo a Chile, el cariño de la gente todavía. Es maravilloso, de verdad. Oye, bueno, antes de seguir, yo solamente le quiero hacer una aclaración. No voy a cantar, así que no me lo pidan porque no lo voy a hacer. Oiga. Pero, 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 espérate. Ramón, ya me contaron la historia porque yo no sabía nada, pero a mí me tienes que cantar porque yo no te he escuchado nunca. Ya, bueno, ya, ya está bien. Te voy a cantar a ti nomás porque si canto aquí se van a ir todo. Bueno, no, mira, oye, ¿cuántos años que hicimos la madrastra? ¿Sabes cuántos? ¿No? 42 años. Señor, cómo pasa el tiempo. Eso fue el año 81. El año 81, claro. Yo fui padre ese año, fíjate. Qué increíble. Oye, y era increíble, porque además la madrastra fue la primera telenovela, fue mi primera telenovela, además. Sí, claro. Y fue la primera telenovela que se hizo con exteriores. Grabamos en Los Ángeles, me acuerdo, pero no Los Ángeles de acá, sino que Los Ángeles, California. Los Ángeles, California me fue a grabar en la cárcel de Los Ángeles. Sí, po. Todas las exteriores. Increíble. Increíble, sí. Increíble lo que pasaba ahí. ¿Sabes qué me gustó más de esa teleserie? De verdad. La mística con la que lo hicimos. Todos, no solamente los actores, los productores, todo el elenco, todo el equipo. Sí. Mucha mística. Bueno, hacía cinco años que no se hacía nada en televisión con actores chilenos. Exactamente. Eso hay que recordarlo. Sí, sí, sí. Y fue una buena vuelta, además, de los actores a la televisión. Exacto. Y era increíble el cariño del público. O sea, miren, para los más jovencitos acá, Chile se paralizaba cuando estaba la madrastra al aire. Y además, para el final, ¿qué es lo que pasó al final? Que es que todo el mundo quería saber quién había matado a Patricia. Exactamente. Fue increíble. Pero bueno, mira, mira, ya que estamos hablando del cariño, etcétera, ¿por qué no vamos al cariño que los actores y actrices le van a dar más aún a la mejor actriz protagónica categoría teleseries? Porque las nominadas son... Solange Lackington por Verdades Ocultas. Estamos destinadas para estar toda la vida juntas. Amparo Noguera por la ley de Baltasar. No, Cristina, a veces uno trata y trata de guardar secretos que ya no se pueden seguir guardando. María Gracia Omeña por amar profundo. ¿Sabes qué? Te tenemos una propuesta. ¿Por qué no te lleváis todo este circo? Se devuelven por donde vinieron porque nosotros no pensamos movernos de aquí. Luz Valdivieso por Hasta Encontrarte. Es por esas mujeres que están allá afuera y por otras tantas que tienen derecho a saber qué pasó con sus hijos. María José Baiga por Hijos del Desierto. Doctor Larraín, con todo respeto, ciencia, doctor, no política. Gracias, doctor. Está difícil, ¿ah? Está difícil. Bueno, y la ganadora mejor actriz protagónica es... Amparo Noguera. Pucha, qué bueno, yo pensé que no me iba a ganar ninguno. Pero, nada, estoy tremendamente agradecida, de verdad. Me voy a repetir un poco con las palabras que dijo Gabriel, pero hacía tiempo que ya no hacía una teleserie, había pasado un tiempo largo, por lo menos en mi regularidad para hacerla y de verdad agradezco a la Quena por haberme invitado a este personaje que para mí fue muy hermoso y muy importante de hacer. Agradezco profundamente a Nicolás al Emparte, al Nolo Soto, a la Chichi, a todo el equipo, al equipo técnico, que de verdad, como decía Gabriel, siento que hay algo que ha cambiado ahora en las teleseries. Hay un equipo quizás renovado, quizás más joven, o sea, sin duda más joven, con mucha energía, que no tiene ganas de irse para la casa cuando una escena hay que repetirla nuevamente. Agradezco y creo en el trabajo en equipo, creo que somos una fuerza que debemos caminar juntas. Está claro, ha sido muy difícil para el mundo de la cultura hacerse espacio. Creo que ahora tenemos algo más de posibilidades con este gobierno. Tratemos de aprovecharlo y no nos separemos, respetemos nuestro trabajo. Trabajemos desde el amor, que es lo único que vale, y un cariño especial para mi hermana Clara, que está por ahí, la Andrea Altit. Muchas gracias. Y el próximo premio corresponde al Mejor o la Mejor Comediante 2022. Para presentarlo, recibimos a los magníficos actores Carmen Gloria Bresky y Marcial Tagli. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Una de las virtudes de los comediantes es la improvisación. Los comediantes no dependemos de un texto. Pueden dialogar leyendo un libreto. Cago el teleprompter. Mierda, ¿qué hacemos? No sé qué decir. Cuento un chiste. No me sé ninguno, soy súper fome para contar chistes. Entonces baila o canta. O sea, lo haría, pero que con este vestido tan embretado no puedo. ¿Qué hacemos? No sé, entonces, habla tú como español, po. No, 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 llego 15 años haciéndolo y tengo la lengua para la cagalla. Pero si es la única hueá que sabía hacer bien. Ten un poquito más de respeto. Yo he trabajado en películas con Pablo Larraín y con Sebastián Lelio, ¿vale? Ok, pero haciendo de árbol cuatro. Nadie sabe de esos personajes. Bueno, Marcia, entonces vamos a presentar a los nominados a la mejor compañera comediante. Javiera Contador, por Festival de las Condes 2022. Tiene todo que ver con la teleclase, la teleconsulta, el teletrabajo, la telecompra. Y uno te le hace lo que te le puede, pero no siempre te le funciona. Stefan Kramer, por Teletón 2021. Bueno, soy Teletón, Teletón. Teletón Díaz, Teletón todos los días. Luis Miranda, por Teletón 2021. Entonces, la primera fiesta, los primeros pinches, los primeros ponceos, eran con mi mamá. Y era muy incómodo ver cómo mi mamá hacía todo eso con mi amigo. Carolina Paulsen, por la fiesta de Chile 2022. ¿Seguro cinco historias? ¿Cuatro TikTok? Ahí, pa, primera de muchas. Soy toda una mujer, hashtag anticonceptivos, ahora ya. Paola Troncoso, por Paola y Miguelito 2022. ¡Qué agua, caballero, qué agua! ¡Tengan una picura, oiga! Después se nos descompensa. ¿Usted está seguro que Miguelito no es mi hijo? Dígame la verdad. Y el premio para el mejor o la mejor comediante es Estefan Kramer. Muchas gracias. siento una emoción gigante yo también amo el teatro amo la interpretación trato de hacerlo lo mejor posible y desde Chile imitadores estamos muy contentos por este premio se lo quiero agradecer a mi equipo de trabajo, tengo un equipo de maquillaje increíble a mi equipo de producción, quiero agradecerle también a mi familia, a mi esposa que me hace el aguante siempre y gracias a eso yo puedo dedicarle mucho tiempo a intentar hacerlo bien me gustaría transmitir un pequeño mensaje estaba a este personaje que no tenía idea como hacerlo, la verdad que es un personaje que lo veíamos jugando fútbol entonces este llamado que me hace don Francisco todos estos años a poder estar en Teletón hace que se convierta en un desafío y me gusta reflexionar la idea de que siempre que hay un desafío hay dos caminos un camino un poco más cómodo con algo probado y otro camino con algo que uno realmente no sabe lo que va a pasar hay una incertidumbre un riesgo de no saber pero cuando comienzan los días y se acerca la fecha como que algo te empieza a ayudar cuando uno toma esa decisión esa que pasa algo aquí en el pecho así que me acuerdo que segundos antes de estar haciendo el pepernetón como que sentí el cuerpo y sentí como estar en el escenario y lo mismo me pasó cuando hice Abad Bunny en la última Teletón con cojones cabrón que es un mensaje yo pensé en transmitir algo de que los jóvenes actores los que estamos metiéndole siempre es bueno desafiarse y tratar de hacer esas cosas que uno siente que son difíciles pero hay algo que te puede ayudar quiero agradecerle también a mi profesor de teatro cuando estudié en el Duoc que no ha estado bien de salud este año Gabriel Prieto para él un abrazo grande bendiciones y que viva Chile Actores que podamos hacer esto siempre que tengamos este espíritu de comunidad que nos hace tan bien muchas gracias y llegó el momento de presentar el premio del público y para ello recibimos a un actor con una tremenda trayectoria en teatro cine y televisión recibimos al gran Álvaro Rudolfi muy buenas noches hoy día ustedes son el público y quién mejor que ustedes sabe lo importante que es el público para los actores sin el público no somos nada así de simple uno puede trabajar durante meses un personaje pero llegado el momento ese personaje cobra vida cuando está frente al público es el público quien hace vivir nuestras creaciones es por eso que yo con mis años de experiencia que he tenido amores de mercado que me he casado con una pituca sin lucas y que me han perdonado mis pecados algunos sé lo importante que es el público porque el público es quien siempre nos acompaña es por eso que este premio es tan importante para cada actor y cada actriz yo diría que es uno de los premios más importantes el premio del público y este año el premio del público es para Gastón Salgado muchas gracias ya no tengo nada más que decir se me acabó todo bueno dedicar agradecer a la gente si finalmente yo es primera vez que hago una teleserie es primera vez que recibo el impacto de estar tan expuesto de sentirme en la casa de toda la gente y lo recibo en el día a día en el público que me saluda en el metro en la calle en todas partes y agradecerle su cariño su amor y quiero dedicarle este premio a todos los trabajadores a los electricistas a los gafiter a los constructores a las dueñas de casa a la gente que barre en las calles que limpia a la gente que limpia los baños a todos los obreros a toda la gente humilde y sencilla este premio es para ustedes yo voy a tratar de seguir toda mi vida actuando entregando mi corazón porque siento que nací para eso y todo lo que haga va a ser para que para ustedes para hacerlo reflexionar emocionar para tratar de construir un país mejor y un mundo mejor lleno de amor de esperanza sin ego con humildad con sincillez y por sobre todo con empatía mucho amor para ustedes felicidades felicidades también gracias a Álvaro y así igual tengo la espina así que Estefan Kramer gracias gracias yo pa acá desde temprano todos los años pero Estefan es mejor está bien está bien no sé es la vida no merecidísimo también como todos los comediantes que están acá que les amo profundamente y les admiro y a ustedes también y a la gente en su casa que ha aguantado hasta esta hora gracias 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 estamos terminando esta séptima versión de los premios Kaleuche gente que se transforma organizada por Fundación Gestionarte la Corporación de Actores y Actrices de Chile gracias un aplauso a TVN que se rajó con la transmisión por supuesto a Radio ADN que también está transmitiendo gracias también a Acceso TV a E-Voting por supuesto y a Elsa Poblete fuerte el aplauso gracias Elsa gracias ha sido un placer asistir tus requerimientos muy sexy está a esta hora pasan cosas gracias y sobre todo gracias a ustedes por supuesto por estar acá y al público a ustedes en sus casas gracias por apoyarnos gracias por ver lo que hacemos amor y humor siempre buenas noches gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.